Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo una rica y deliciosa receta de pollo entomatado. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. Aceite, 3 libras de pollo, 3 chiles serranos secos, 2 clavos de olor y 2 pimientas, una pizquita de orégano, una pizquita de cominos, un ajo, un pedazo de cebolla, sal, 8 tomates. Le voy a poner una tacita de agua, el ajo, los 2 clavitos de olor y las pimientas. Le voy a poner los cominos y el orégano, la cebolla, los tomates, los voy a moler en 2 partes, los chiles. Le pongo aceite, bien poquito porque el pollo pues suelta un poco de grasa y con eso es suficiente. Ya está caliente el aceite, le agrego el tomate. Ahora le agrego el pollo. Sal al gusto. Ahora le bajo la lumbre y lo voy a tapar. Le voy a agregar una latita de salsa de tomate porque me está quedando muy aguadito y quiero que quede más espesito. Ahora sí ya está quedando mejor. Bueno pues este pollo ya quedó, ya está bien cocida la carne. Ya está bien suavecita. Me tardó media hora para cocerse. Que pollo tan más delicioso. Ha llegado mi hora favorita que es de probar mi comida. Este pollo entomatado, esta carnita. Que delicioso está. Mmm. Muy bueno que quedó como para chuparse los dedos. Es todo mi gente linda. Les agradezco de todo corazón que estén viendo mis videos. No olviden si les gustó suscribirse, darle like y compartirlo. Enorme bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.